con artistas el doblete que fue uno de los momentos más grandes de la historia del atleti eso tuvo que ser la leche ahí el atleti ganando liga de copa la fiesta fue de gil si hombre la liamos salió salió todo allí fíjate que éramos reacio nosotros al tema de la camargata esa que se montó después no lo pasamos porque decíamos vamos a ir en coches de caballo es que todo el mundo lo celebra de esa manera y era surrealista después la fiesta en el calderón bueno con los que tama azúcar moreno yo me traje a un dúo que era una bajita plateada de noches de bohemia cantar tío que tenían un temblique con 50 mil tío que no habían cantado nunca y de repente el calderón lleno y pegaron un pelotazo que no vea yo me quité lo deportivo un peso encima ya te digo por lo de la autoestima que quería que no podía llegar a jugar en club con el atlético madrid y ahí fue la mochila la que dice tú le has dado tú a toda esta gente que ha estado con nosotros sí o sí como es la afición darle la posibilidad de disfrutar con la copa y la liga no hay un punto de inflexión en la vida de muchos de nosotros sobre todo a la hora de creerte que que podías ser líder de un club con la atlético de madrid bueno la llegada de antic fue clave no también sí pero la de errado y fíjate que fuera un fichaje que venía molina del albacete junto con santi luvo pene venía con un problema de un tumor en un testículo eso fue eran casi no de retales como quien dice este equipo y sin embargo empezamos a ganar los torneos de pretemporada y nos lo creímos y empezamos poco a poco macho a ganar el partido si de si sobre todo lo ya te digo muy importante la pretemporada de ganar y de una manera jugando muy la verdad muy bonita de cara al espectáculo también para nosotros pero mucho mucho riesgo que vamos a molina el portero jugando del libre jugamos 4 4 2 con luvo pene y conmigo de 1 90 a los dos milinco panty que había costado pues ahora serían 480 mil euros a día de hoy que algunos lo cobran en una semana ahora estamos escuchando fichajes que los que lo pagan en la premia de la semana y firmamos un jugador que después fue vital e imprescindible con todos los goles de falta los centros que no metía la espectácula margarita le dejaba hasta un robo y sí sí allí en el corre y sigue todavía vamos eso que se tiene que respetar sí o sí pero fue bueno lo que es entonces el atlético madrid una montaña rusa de repente placa y casi con retales luego pene nos echó un cable increíble y rado evidentemente rado mío jugando en ese 4 4 2 jugando en la línea 5 metros del centro del campo presionando arriba una locura pero bueno bendita locura sí pero después como os hablabas antes de una montaña rusa luego vino la parte de bajar y aún habiendo formado un equipazo con gente que ya estaba y gente que vino luego mojada selvan estaba solar y estaba pipo baraja por ahí baraja balenón pues luego vino eso el partido contra el oviedo este que al final pues la casualidad de la vida que era luis aragones el entrenador y tremendo el peor momento de mi vida deportiva sobre todo porque la primera vez que el equipo baja después había una movida en el club de que muchos jugadores no justificación ni excusa evidentemente pero había muchos jugadores que ya estaban de su futuro hablando con otros equipos durante toda esa temporada porque fue intervenido el club hubo movida puso el gobierno no sé si pusieron a dos personas que no tenían ni idea de fútbol y quizás sea la espina por lo cual yo sin ningún tipo de duda lo hubiese cambiado por el doblete y cualquier otra cosa que conseguimos en atlético madrid por no vivir aquello aquellos momentos los problemas del partido tú te puedes imaginar que jugar un partido estaba todo el mundo más pendiente de los representantes y el futuro super lópez yo tuvimos que hablar con el juez porque claro para decirle oye la inquietud y que tiene la familia atlética lo que es la afición la gente que está trabajando en el estadio los jugadores quieren saber si esto va a seguir intervenido o no y fueron unos meses muy muy duro y dificilísimo porque no le dan no le daban el club a a jesugil y en esa incertidumbre pues acabamos acabamos bajando en movido y eso lógicamente a los la presión esa y bueno el esto de no saber que iba a pasar también no jugó sí sí totalmente yo ya te digo que había semanas que algunos jugadores yo tengo la sensación que no sabíamos no sabía ni contra quién jugaba pues estaba hablando con representantes para para salir porque el club si seguía de esa manera tenía que buscarse de hecho bueno ahora luego hablaremos de ello no pero cuando descendió se fueron un montón de jugadores un montonazo salieron después el tema de la lesión yo me quedé pero hubo mucha gente que ya lo tenía casi apalabrado y tú cuando le hacen el penalti a hasselbein y lo patearon las imágenes las veces yo creo que estás por ahí dando vueltas de un lado para otro como diciendo no sé es que no quiero qué pensabas tú en ese momento pensaba sobre todo en la gente y en lo que se te puede quedar ya para para el futuro de ser tú uno de los protagonistas que ha llevado al atlético de madrid al infierno quiere decir que se borraba todo lo que podía haber hecho y que vamos a quedar en la historia del atlético en lo que seré los jugadores que bajamos al club y después como le decía tú a toda esa gente que ven en el día a día por madrid desayunando comiendo cenando en todos lados que están siempre pendiente de ti animándote cómo le responde al por qué se había bajado la verdad que de coco en estos tiempos que se llevan ahora de coach y psicólogo de toda la movida nos hubiese venido más bien a sí sí hay mucha gente que tú crees que hasselbein pasó el penalti por por tenía una cabeza en otro lado o sea la presión en ese momento le puso que va negro tenía una personalidad negro me tenía un sarrío caso a ella no no quizá fue el que debería de para mí de haber tirado el penalti fue el negro porque el que más confianza teníamos en el golpeo y en la cabeza y tú no no pensaste en pues igual si lo hubiera tirado no lo que va el número uno para ese momento era ahí no se nos quedó a nadie como el de yuki por ejemplo en él no estaba este bebeto no haya niña no no sé aquí que lo tenía que tirar el allí hablábamos antes de cuando saliste del aleti hace un poquito después de haber salido hiciste una atención una entrevista y bueno hablaban de que salías por la puerta trampa y demás tú crees realmente que que saliste por la puerta de atrás al marco renunciando el sueldo porque la verdad que existe cosas que no todo lo que menos hoy en día probablemente hoy los futbolistas no renunciarían a su sueldo por salir y te jugaste los tobillos básicamente porque saliste con los tobillos destruidos de ahí también sí hombre con el tiempo te das cuenta que si pides ser agradecido lo más importante en tu vida es la conciencia no lo hago yo ni mucho menos para que te den un abrazo o te digan cualquier cosa no yo los homenajes los vivo en el día a día la sensación de que no sé llevo 25 28 goles porque siempre me encuentro a gente y esa la tranquilidad que con el tiempo hay muchísima gente que al final supieron lo que ocurrió porque en el fondo cuando no se cumplen unos objetivos también hay maneras de desviar comentar filtrar para que muchas veces te lleves tú no a lo mejor la la culpabilidad que después claro yo juego con el tobillo izquierdo tres años con una rotura del ligamento externo me estoy infiltrando cortisona durante tres años y cuando me operan me comió parte del cartílago jugando con un tensopla infiltrándome cómo le va explicando tú eso a la gente claro si tú junta todo eso dice coño pues debería de haber salido de tal manera que no es una rueda de prensa que fue más o menos esto con 10 o 12 o el anuncio que me voy y después te te piras fue la puerta de atrás sí bueno no sé si fue la puerta de atrás por el garaje no fue lo que tuviera ser que puede decidir porque a día de hoy no estamos viendo que el club lo hace de categoría y hay que felicitarlo con temas como con el niño torre con gaby que da gusto ver a toda la familia al estadio y se pueden despedir como a alguien le gustaría de su club no del que siente pero ya te digo que yo el homenaje me lo llevo el día a día y muchas veces cuando vienen mis hijas con la gente en el día a día gente que te hace así y dice bueno ya ya este día vale para algo ya me he venido me he venido arriba y eso me claro que es muy gratificante y te hace pues corroborar de que en su día lo que hiciste desde el corazón y desde un sentimiento pues hay mucha gente que le ha llegado